Estuvimos en el acto de colación y entrega de certificados de la promoción 2018 del Instituto Río Paraná. Así es, gracias a Dios, cerrando el ciclo 19, 19 años de trabajo, donde en esta oportunidad estamos compartiendo con ustedes imágenes del acto académico donde entregamos diplomas o certificados correspondientes a los niveles secundarios, secundario adulto y a las capacitaciones que han sido todo un éxito durante este año. ¿Están capacitados para qué estos egresados, tanto los de nivel secundario como los que han hecho, como vos decís, las capacitaciones? Bueno, mirá, con respecto a lo del nivel secundario, nosotros tenemos dos modalidades, que son las modalidades en economía y gestión y en humanidad y ciencias sociales. Por lo tanto, tienen un campo amplio de acción para que, de acuerdo a la vocación de cada alumno, están formados como para poder insertarse en el ámbito universitario a partir de las carreras que elijan. Y con respecto a las capacitaciones, que tienen una salida laboral inmediata, porque son cursos cortos, hay cursos de cuatro meses, de nueve meses, donde los formamos en los aspectos teóricos, pero especialmente en lo práctico, que es lo que realmente le interesa al alumno. Los formamos en las áreas de Secretariado Ejecutivo, Secretariado Escolar, Administración de Empresas, Auxiliar de Jardín de Infantes, también de Preceptores, Ceremonial y Protocolo, y también tenemos, este año hemos implementado la capacitación en peluquería, maquillaje profesional, y corte y confección, que son cursos mucho más prácticos, y con mucha repercusión también, porque hemos tenido realmente muchos alumnos, muchos profesionales que inclusive realizando la capacitación, ya han estado trabajando. Gracias por las lindas noticias y feliz Navidad, felices fiestas. Gracias Rosana, y una cosita más antes de despedirlos, en enero tenemos nuevamente cursos cortos de verano en todas estas áreas que te nombré, así que los interesados pueden acercarse a la institución, y bueno, y desde el Instituto Río Paraná les deseamos a tu programa, a tu producción, a toda la comunidad correntina, y por supuesto a nuestros tutores y alumnos, felices fiestas y feliz año nuevo.